Bueno y como pueden ver después de unos cuantas semanas ya se pueden apreciar las raíces como ya han estado creciendo Y bueno para comenzar con esta serie de videos sobre los acodos Haremos el primero que es el acodo de punta y lo haremos con la zarzamora Aunque también la frambuesa se puede reproducir con este método Lo que ocuparemos será nuestra maceta con tierra, el sustrato no es súper importante Es decir podemos ocupar cualquier tipo de sustrato ya sea tierra de nuestro jardín, tierra cualquiera Ya podemos hacer incluso nuestro sustrato para semilleros Y lo obtendremos en una maceta que tenga un espacio no muy grande, un espacio realmente pequeño Es simplemente con el motivo de economizar los espacios Pero si podemos ocupar una maceta más grande tampoco habrá mucho problema Lo que haremos será que únicamente a la rama de la frambuesa o zarzamora le cortaremos la parte principal La parte de la punta solo le cortaremos un pequeño pedazo y quitaremos las hojas que tenga alrededor Con el fin de que se nos haga más cómodo el enterrarla Si no incluyendo las hojas las podemos enterrar y no hay ningún problema Como pueden ver nada más la enterramos en la tierra Apretamos un poco el sustrato y procederemos con un riego Es importante estarlo regando constantemente para que haya humedad y haya oscuridad Y esto va a propiciar que aparezcan las raíces Yo por eso voy a ponerle un riego por goteo para que no se me pase el estarles regando Pero es importante que el riego sea constante y tenemos que ver que no se encharque Obviamente tenemos que nuestra maceta tiene que estar agujereada Y bueno esto lo realizamos a finales de otoño Como pueden ver ya es el invierno nuestra zarzamora ya no tiene hojas Pero les puedo demostrar que en tres semanas ya prácticamente va a ser ya el mes Esta planta ya generó raíces Como pueden ver es una parte muy pequeña Pero miren la retiramos de nuestro sustrato La retiramos de nuestra maceta De como estaba enterrada Y simplemente quitando un poco podemos ver como ya generó raíces Y toda esa parte era completamente sin raíces No tenía ningún tipo de protuberancia ni ningún callo O ni siquiera ocupamos algún tipo de enraizante Ni natural ni artificial nada por el estilo Simplemente la enterramos y esta ya empezó a generar raíces Como pueden ver es muy rápido en un mes prácticamente ya tendremos una planta nueva Y lo importante es que esta planta es Se podría decir que un clon de la planta madre De la planta que ocupamos para reproducirla Lo que quiere decir que va a tener las mismas cualidades genéticas Es decir va a estar perfectificando las mismas temporadas Va a desarrollarse similarmente Pero miren esta también la reproducí por el mismo método Con esa misma planta solo que ya tiene un tiempo Y como pueden ver se ve bien La otra la podemos cortar ya o podemos esperar un par de semanas más Pero como pueden ver se ve muy bien esta planta Estos pequeños callos que se ven Estas pequeñas protuberancias Son las hojas que van a brotar cuando empiecen a aumentar las temperaturas Cuando haya pasado el invierno y sea más propicio el desarrollo de las plantas Pero en fin Esto es prácticamente todo Con eso podemos reproducir cualquier tipo de zarzamora prácticamente Y también las frambuesas Que en un video posterior les estaré mostrando como Y bueno espero que les haya gustado el video Gracias por verlo Si les interesa les estaré dejando en la descripción Mis redes sociales por si desean seguirme Suscríbanse y comentenme todas sus dudas Hasta luego